Y como comentábamos al inicio del noticiero, el tema de las extorsiones en Guatemala continúan y es que precisamente por el cobro de la extorsión fue asesinada una mujer sobre la 18 avenida frente a la isla de Villalobos, Zona 1, en Zona 12 de Villanueva. Bomberos municipales, acudimos a la 18 avenida y 13 calle de la colonia La Isla, esto en la Zona 12 de Villanueva, donde se originaba un ataque armado en contra de una mujer. De inmediato, pues los socorristas en turno proceden a tomarle signos vitales y donde se confirma de que lamentablemente ya había fallecido. Ella pues hasta el momento no ha sido identificada, viste una chumpa de color negro, licra negra y sandalias de multicolor de unos 20 años aproximados. De igual forma, pues se solicita el apoyo de la seguridad del sector para poder resguardar la escena, ya que la gente se había aglomerado e indicaban que no lo conocían. Luego de los peritajes correspondientes, se estableció que la víctima era Damaris Magalí García Sánchez, de 33 años, que presentaba múltiples impactos de bala. En el lugar quedaron tirados más de seis casquillos.